En principio, en nombre del No Grupo y de mí misma, queremos darle la bienvenida muy cálidamente al nuevo decano de la Facultad de Psicología, a Enrico Igrasábal, que para mí, además de ser un honor que esté acá, es un gran placer y lo quiero decir públicamente. Entonces vamos a darle la palabra rapidito a Enrico, después vamos a darle la palabra a Beatriz Falero, que es la directora del Instituto de Fundamentos y Métodos, donde nosotros pertenecemos. Después me voy a dar la palabra yo misma, voy a hablar poco, y después va a ser el desarrollo de todo esto, que yo espero que sea profundamente debatiente y cuestionador. Entonces, Enrico. Buenas noches, saludo a todos, ¿cómo andan? Bueno, yo no tengo mucho para decirles, sino saludarlos solamente y abrir el espacio a la conversación, que como todos sabemos, tiene un significado múltiple. En el caso de la psicología y en el caso de la clínica, la conversación es el eje fundamental de cualquier proceso. Muchas gracias por estar acá. Fue corto. He cambiado, he cambiado. Bueno, a mí como directora del Instituto de Fundamentos y Métodos en Psicología, me toca oficialmente darles la bienvenida, agradecerle a Ana María, que me ha convocado en otras instancias que organiza, y también agradecerle al no-grupo, bueno, agradecerle al decano, que es la primera vez que compartimos un evento desde estos lugares. Y bueno, yo, Ana María me había dicho cinco minutos, creo que son dos minutos, o sea, no sé, voy a tomar algo de lo que dijo el decano, que es un conversatorio, y yo cuando pensé en hablar algo que lo va a definir mejor Ana María, ¿no? Pero quería como celebrar lo que para mí es Ana María que produce, provoca el encuentro, ¿no? Tomando como lo de la conversación, me parece que es esto de que siempre nos convoca a encontrarnos, a pensar, a reflexionar. Miré unas palabras que habías puesto en el Facebook, que las iba a leer, pero me parecía mejor decir algo. Es mi tercer año en la dirección del Instituto, me ha tocado acompañar a Ana María en varias instancias, y para mí es una oportunidad pública de agradecerle de todo lo que he aprendido en estos tres años de ella. Para mí es un honor haber compartido la dirección en muchas instancias, y es una persona que convoca, provoca pasiones, te diría, ¿no? Y sé que hemos tenido, bueno, algunas instancias hasta, ¿no? No desde el enojo, pero sino desde la fuerza. Nos hemos divertido mucho, nos hemos reído de muchos episodios, recomienda series, películas, pero es una gran, dicen que sí, ¿no? Y con Ana María se conversa de todo, se reflexiona, se piensa. Yo, cuando pensaba en Ana María, me tocó recibir fotos del campo de refugiados en el Líbano, donde estuvo este año, desde el África, de repente está en el Amazonas, está en Ecuador, recibe gente de Argentina, de Brasil, de Canadá, de su amada Francia, ¿no? Así que, bueno, es una ciudadana del mundo, una académica por excelencia, para mí, quería decirlo públicamente, siempre es un honor aprender de vos, y cuando puedo, aprovecho esas instancias de reconocimiento, que nos hace tan bien decirnos, bueno, cuando aprendemos del otro, y bueno, y como ella, y lo que ha provocado en el no grupo, de que es fomentadora justamente de la grupalidad. Así que, bueno, yo me voy a sorprender como ustedes, porque me han dicho de que va a estar muy bueno, y me voy a dejar sorprender, y que seguramente con Ana María nunca nos vamos a aburrir. Así que, bueno, espero este evento con mucho entusiasmo, y bueno, agradecerte y al no grupo. Primero decir que esto, este evento, es creación del no grupo. De Gabriela, de Juan, de Fernando, de Santiago, de Emiliano, de Thalía, ¿me queda alguien? Y de Agustín. Realmente, para mí, como profesora ya de años de esta facultad y de la Universidad de la República, es un placer haber trabajado con estudiantes y estudiantes de maestría y de grado, porque habilita la creatividad y habilita la transgresión. El pensamiento es creativo y, yo diría, no solo transgresivo, sino constructor de utopías. Entonces, quiero agradecerle a la gente del no grupo y a todos nosotros por este evento. Vamos a hablar sobre, quiero agradecer además, por supuesto, a los compañeros que vinieron. Es un día lleno de cosas y muchas gracias por estar acá. Y esperemos que esta instancia sea no solo de los compañeros invitados, que Agustín los va a presentar después, sino de todos nosotros, para discutir. Yo sé que hay alguna gente por acá profundamente discutidora, entonces yo los llamo a discutir. Bueno. Vamos a hablar de hipermodernidad. Desde un momento histórico eléctrico, desde un momento histórico en donde el tecno-cibercapitalismo está invadiendo los cuerpos, las instituciones y las subjetividades. En un momento en donde la región y el sur estamos, yo diría, atravesando situaciones a veces límites. Y en un momento en donde el mundo del trabajo, el mundo de la clínica, el mundo de los vínculos, atraviesan una vertiginosidad del tiempo tal que no hay espacio para pensar críticamente. No hay espacio para pensar, en realidad. Yo considero que si tenemos nosotros alguna tarea como universitarios, como estudiantes y como docentes, es desarrollar un pensamiento crítico. Y en esta vertiginosidad y en esta disincronía del tiempo, estos tiempos paralelos, estos tiempos que, para retomar la frase de Emerson citada por Bauman, parecería que patinamos sobre hielo fino, y ese hielo fino, claro, cuando paramos, se resquebraja y caemos. Y ese hielo fino es esta situación en la cual estamos viviendo, que hay que, parecería, correr inexorablemente para no quedarnos y pensar lo que está sucediendo hoy en este universo, en este universo real de crisis ecológica, social, política, económica. Y en este universo nuestro es subjetivo, ¿no? No podemos, como psicólogos, como psicosociólogos, o mosquizonalistas, o lo que fuera, no tener en cuenta el contexto social. Y el contexto social nos está diciendo que estamos viviendo sociedades de productivismo exacerbado, sociedades de rendimiento en donde los winner y los loser, los ganadores y los perdedores, y lo digo en inglés, porque así estamos impregnados, parecería que los ganadores son aquellos que logran una determinada estatus a nivel laboral y a nivel de consumo, y los loser, los perdedores, son aquellos que no pueden acceder a ese consumo que cada vez más está cibernetizado. Pero todo esto, todo esto es un poco los fines de la modernidad. Lo que a mí me gustaría y discutir ahora acá es qué hablamos cuando hablamos de hipermodernidad, de hipercapitalismo, de hiperconsumo, de inteligencia artificial, de inteligencia emocional. Yung Chulhan, que ustedes saben que a mí me gusta mucho, habla de la manipulación psicológica de nuestras subjetividades y de nuestro psiquismo. Y cómo la inteligencia artificial ya no es solamente algo que está produciendo y creando nuevas formas de pensar, sino que la inteligencia emocional está introduciéndonos en los interticios de nuestras subjetividades. y genera esto que paradójicamente yo diría que es perverso. Genera que nos sintamos libres al ser manipulados, al ser vistos en las famosas redes sociales, en esta sociedad de la transparencia en donde parecería que no existimos si no aparece la imagen. alguien decía, es una sociedad de la imagen. Yo diría sí, es una sociedad de la imagen, pero es una sociedad de una metamorfosis del lenguaje, a través de WhatsApp, a través de Twitter, a través de las distintas formas. Y cuando el lenguaje se metamorfosea, se metamorfosea la forma de decir y pensar el mundo. Y creo que tenemos la responsabilidad de descodificar, de construir este lenguaje metamorfoseado. Porque evidentemente estamos viviendo, no un cambio de modo de producción, estamos viviendo una mutación civilizatoria que toca una mutación de la subjetividad, de las comunicaciones. Evidentemente, las coordenadas espaciotemporales están a años luz de lo que eran hace cinco años, diez años, cinco. Entonces, hay una mutación comunicacional, hay una mutación de los vínculos, de los vínculos fractales, de los vínculos en donde la emoción juega por encima del sentimiento, en donde la vertiginosidad del pasaje del tiempo nos impide generar vínculos más profundos para co-construir distintas formas de vivirse conjuntamente. Entonces, en esta mutación, o en esta metamorfosis del vínculo social, es donde me parece que este encuentro nos va a hacer pensar. Sociedades de rendimiento, sociedades de la transparencia, sociedades de la psicopolítica, en donde el panóptico fuconiano ya no alcanza para hablar de control, porque evidentemente hay un ciberpanóptico internalizado en todos nosotros. Y me parece que acá, como psicólogos, como psicosociólogos, como esquizonalistas, como antropólogos, como gente que trabaja el derecho y todo lo que significa las humanidades y las ciencias, creo que tenemos que introducirnos en este, en este ciberpanóptico, en este, en este, vuelvo a repetir, tecno-cibercapitalismo que atraviesa los cuerpos y las almas. Yo no quiero hablar mucho porque va a ser intensa esta jornada. Va a haber un video, va a haber una performance y van a estar los compañeros invitados que Agustín va a presentar. Pero quería terminar rápidamente con dos pensamientos, uno de un pensador francés, Marcel Goyer, que dice, la importancia no son en sí las nuevas tecnologías, las nanotecnologías, sino la manera en la que se organiza a partir de ellas un universo simbólico diferente, original, que crea una verdadera mutación en la construcción de las subjetividades, que crea identidades temporales distintas, identidades corporales, identidades sexuales, identidades comunicacionales distintas. Eso lo dije yo al final. Y después, en este momento yo estoy leyendo, acabando de leer un libro de Eric Zadim, La Sili Colonización del Mundo. Me parece que el título es muy sintomático. No vamos a dar una charla, no se asusten, sobre la Sili Colonización del Mundo. Pero él habla como Silicon Valley, no solo territorialmente lo que implica California y Silicon Valley, sino Silicon Valley, habla él como espíritu de una época de mediados ya del siglo XXI, es una nueva colonización. Y estamos en el sur. Y esta colonización y esta Sili Colonización la vivimos doblemente, como habitantes del sur, como habitantes de este mundo con estos vecinos que tenemos además. Y dice Eric Zadim, cuna de la tecnología digital, Google, Apple, Facebook, Uber, Netflix, Silicon Valley encarna el triunfo industrial más insolente de nuestra época. Esta tierra de buscadores de oro por California se ha convertido en la posguerra en el centro de desarrollo del aparato militar y de la informática. Y hoy es sede de un frenesí innovador que declara obrar por el bien de la humanidad, pero define nuestras existencias con finalidades privadas. la privatización. Silicon Valley no remite solamente a un territorio, es también y ante nada un espíritu en vías de colonizar al mundo. Se trata de una colonización de un nuevo tipo llevada adelante por numerosos misioneros, industriales, universitarios, sin tanks, y por una clase política que incentiva la edificación de valles en los cinco continentes bajo la forma de ecosistemas digitales y de incubadoras de empresas. Me encantaría seguir hablando de esto, pero digo, vamos a dejar la palabra a los compañeros. Sí, me parece importante decirlo, durante muchos, muchos años venimos trabajando sobre hipermodernidad. En un comienzo yo diría y me acuso de haber demonizado en algún lugar las nuevas tecnologías. Hoy por hoy creo que estamos metidas en ellas, que tenemos la responsabilidad de desconstruirlas, de descodificarlas y de meternos como caballos de Troya, como troyanos, para desde ahí, y digo algo que muchos de ustedes ya saben, lo dije en un congreso en la Amazonia, quizás volvernos hackers, revolucionarios de esta época que apunta casi, yo diría, como dice Paula Sibiela, a un pos-humanismo en donde los cyborgs, los cyborgs, los sibiontes, esa mezcla entre biología y cibernética aparecen y van a aparecer. Y yo diría bienvenidos en la medida que podamos juntos seguir pensando críticamente por un mundo mejor. Eso, nada más y ahora le dejo a Agustín, ¿no? Gracias.